Acuarelas, esculturas sonoras, ilustraciones, cochajes digitales, montajes audiovisuales y diferentes propuestas creativas se pueden observar en cinco espacios diferentes del área metropolitana del Valle de Aburrá. En total son 30 obras de 19 artistas diferentes, los cuales fueron ganadores de la Bienal de Arte Jovi. Artistas con propuestas en artes plásticas y visuales menores de 33 años o hasta 33 años que busca seleccionar y premiar las mejores obras y propuestas artísticas cada dos años, por eso se le dice Bienal y es la Bienal de Arte Joven de Confenalco. Es un evento que promueve, es una plataforma que posibilita el desarrollo de las artes plásticas en todo Antioquia. Obras que no solo expresan el talento de artistas emergentes, sino también sus propias experiencias de vida, como la propuesta de Daniel Arteaga que se conecta con su linaje familiar. Mi obra se llama Hogar y consiste en que estoy con 10 mujeres de mi familia dentro de una falda mantel colectiva, evocando un poquito lo doméstico, esas cargas domésticas que a veces están en el hogar y que yo he evidenciado mucho de tres generaciones arriba a mí hasta donde estoy hoy. Y entonces este trabajo ha sido un trabajo con ellas, de momentos de reflexión. Exposiciones que están llenas de contrastes, de colores y de emociones. La Bienal de Arte Joven se consolida como una plataforma para que los artistas emergentes puedan mostrar su trabajo y establecerse en la escena artística local.